Ahora sí, aquí estamos, en la agrupación Los Ángeles de Dios ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hace tiempo te busqué, contéstame por favor Hace tiempo te llamé, responde, por favor Corazón, corazón, busca, busca al Señor Corazón, corazón, busca, busca al Señor Buscarás, lo hallarás, lo encontrarás al Señor Buscarás, lo hallarás, lo encontrarás al Señor ¡Ay Dios mío! ¿Por qué me abandonaste, Señor? Angustiadamente te buscabas ¿Dónde estás, Señor Jesús? Perdóname a todas maldades, Señor Hay hermanos, hay hermanas, busquen, busquen al Señor Hay hermanos, hay hermanas, busquen, busquen al Señor Buscarás, lo hallarás, lo encontrarás al Señor Buscarás, lo hallarás, lo encontrarás al Señor Si yo buscaré, lo encontrarás al Señor Si tú buscarás, lo hallarás, lo encontrarás al Señor Si yo buscaré, lo hallarás al Señor Si tú buscarás, lo encontrarás, lo hallarás al Señor El que no carga su luz Y viene detrás de mí, no es digno de mí Mateo, capítulo 10, 38 Si tú buscarás, lo encontrarás al Señor Si yo buscaré, lo encontrarás al Señor Si tú buscarás, lo encontrarás, lo hallarás al Señor Si yo buscaré, lo encontrarás al Señor Si yo buscaré, lo encontrarás, lo hallarás al Señor Saludamos a hermanos Samuel Gavirán Y Odoro Sánchez Hermano Zeferiano Quispe Mensajero de Dios Vamos hermanos A la vuelta de Dios Vamos hermano Freddy Hermano Efraín Hermano Pascual Hermano Mornando